Música Camisa Louis Vuitton, las patas de monton Ya confirmé que traigo yo el comando con bolsa se empezó Ahora por robotón, tengo a los gringos bien confundidos Carros de automotor, el chalco puesto Aquí le entramos a la guerra sin temor Fiesta en Jalisco y por Rosarito Plebe macizo desde bien dormido Dinero crece y los billetes van llegando Música Dinero de monton, una suela roja pinzo yo Roja Versacho que se de Louis Vuitton, carritos de lujo Me la paso en convoy La cuarentita bien fajada, el cinturón con bolsa se empezó Ahora por robotón, aquí le entramos a la guerra sin temor Fiesta en Jalisco y por Rosarito Plebe macizo desde bien dormido Dinero crece y los billetes van llegando Y aquí por siempre seguiremos laburando Música 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 Música